Somos muy frágiles. Falta de infraestructura, falta de transporte, falta de equipamientos para la vida cotidiana, escuelas, guarderías. Tradicionalmente hemos pensado y planificado en la ciudad de la agricultura siempre de una mirada supuestamente abstracta y neutra. O sea, es una ciencia, por tanto es abstracta. No importa quién la mire y sí que importa. Importa la clase, importa la raza e importa el género. Y el género no es hombre o mujer. Aptitudes que la tradición, que la cultura te asigna por ser hombre o por ser mujer. Tiene que ver con reconocer este trabajo reproductivo, este trabajo de cuidado, sin el cual ninguno de nosotros estaríamos aquí. Lo haga quien lo haga. Pero se trata de reconocer esa otra esfera de la vida. Hemos disfrutado de alguien que nos cuide. Pero la ciudad muchas veces no piensa en eso. No piensa en eso desde dónde se colocan los equipamientos, que no haya guarderías a distancias próximas, que no haya centros de vía para gente mayor, pensando además que en unos años la sociedad española habrá envejecido muchísimo. Las calles no son adecuadas para caminar, no hay un transporte adecuado a los semáforos, sino en un tiempo que no puedes cruzar las avenidas. Entonces te empiezas a quedar aislado. Mirarla un poco desde el próximo, de cómo la vivimos y olvidarnos un poco de esta lejanía estelar. Pero después hay que bajar al uno a uno, al cuerpo a cuerpo, y ver realmente cómo responde todo eso a las necesidades de todos y todas. Y que no es igual un niño pequeñito que un adolescente, que también es otro grande desolvidado de las ciudades. Pero la gente joven no hay nada. Si su habitar la casa destruye tu obra de arquitectura, algo no funciona. Porque tú haces la casa pero esa persona no para ti y hacer la foto. Cuando tú entras en la escuela como chica, te has de olvidar que eres chica. Y has de olvidarte que hay cosas que has percibido, que has vivido diferente que tu compañero, por lo que sea. Porque los cuerpos son diferentes y porque la cultura no se educa diferente. Entonces cambiar eso es cambiar relaciones de poder. Se trata de poder compartir todo. El trabajo productivo y el trabajo reproductivo. ¿Qué cualificativo se merece en general cuando alguien se refiere a Zaha Hadid o alguna profesora que ha logrado cierto renombre? En general, o son unas histéricas, o unas mandonas, referencias al físico. Las mujeres, cosa que tampoco nunca se hace referencia a los hombres. ¿No? ¿Se gordo o pelado? No pasa nada. Puede ser gordo y pelado y está todo bien. Entonces hay, bueno, son muchos frentes en los que se ha de trabajar. Es decir que está allí porque es mujer. No, estás allí porque vales, pero además porque eres mujer. No puede quedar entre la pareja, ¿no? Entre los dos. En la familia. Ha de ser la sociedad porque, claro, si tú lo reduces a un problema de acuerdo, pareja, de equilibrios y de reclamos internos, es muy sorrobado para las parejas. No se trata porque es la sociedad la que ha de dar las herramientas para que sea posible compartir las tareas, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Que haya guarderías públicas a 100 metros de todas las casas, que haya sitios de comercio abiertos a muchas horas, que las calles sean amables, que los niños y las niñas pronto puedan ir a la escuela solos porque las calles son seguras, horarios más compatibles, flexibilidad. Por dedicarte unos años al mayor cuidado que necesitan los niños pequeños, te implique que entonces has de sí o sí abandonar cualquier aspiración profesional. Después que los edificios pudieran tener ciertos espacios compartidos, ¿no? Equipamientos dentro, espacios semipúblicos y públicos dentro de los mismos conjuntos de vivienda y de filtros hasta llegar, ¿no? De lo privado a lo público, del interior a lo exterior.